Cuando lloramos con soya querían Ferrari Hoteles con jacuzzi y pila de mamis Las zapacusas lloran las cosas de bron Poner a botar gente con esta canción No me he vendido, estamos en proceso La mierda, carayos, le puse precio La gente me usará, soy un trapecio Te aplausos al mayorita como refio Me vas a ver paseando arriba en mi Ferrari En los premios TV, también los Latin Grammy No sé dónde está mi reina, she don't give a fuck Pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock Yo sé que estoy encima de lo que esperabas Llevo tumbado un rato y tú no llegabas Tu novia lo sabía y ella me apoyaba Y ahora lo sonreo como si nada pasara Ya no tenemos beef con nadie Queremos plata pa' conseguir más Un par de kilos pa' poder fumar Como tremerano un viernes social Desde chiquitito que quiero un Ferrari Servicio en la fiesta, el corazón del padre Me dicen señor Flock, tengo la weed de Cali En la mansión del trap siempre se escucha el daddy Yo soy Madi, Dalai, no quiero hermanes La productora me quiere en Miami Yo más chino que los dueños de Konami Soy dueño del juego, el señor atare Repíteme los rangos, cámbienselo, hagi Usted sigue en mis pasos, yo paseando el rally Ay, devolviendo tele como Charly Ay, somos puro rock, puro trape Ya no tenemos beef con nadie Queremos plata pa' conseguir más Un par de kilos pa' poder fumar Como tremerano un viernes social Me vas avergonzando arriba en mi Ferrari En los premios TV, también los Latin Grammy No sé dónde está mi reina, she don't give a fuck